El canciller de la república se reunió con el nuevo embajador de la república árabe-sarawí-democrática en un ambiente de fraternidad y respeto para darle la bienvenida a la tierra de lagos y volcanes en donde a partir de la fecha ejercerá sus funciones diplomáticas. El derecho del pueblo sarawí de luchar por su autodeterminación y por su independencia pues sigue realmente en su norte principal de actividades y nosotros siempre hemos estado acompañándonos en los organismos internacionales y en esa relación fraterna de amistad, de cooperación, de solidaridad internacional. Durante este encuentro el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua recibió las copias de estilo del nuevo diplomático que lo acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república árabe-sarawí-democrática. Nicaragua es uno de los países hermanos que siempre el pueblo saharau y la república saharau-democrática serán agradecidos por este acompañamiento. No es en vano porque es una revolución que ha luchado y sabe perfectamente qué es la opresión, qué es el colonialismo. Nicaragua y la república árabe-sarawí-democrática establecieron oficialmente relaciones diplomáticas en 2007. Tras el regreso al poder del gobierno sandinista con el comandante Daniel Ortega Saavedra. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.